Alejarse de los animales domésticos en caso de alguna infección de viruela del mono en el hogar. Esa es la recomendación de los centros para el control y la prevención de las enfermedades tras el primer caso en el mundo en el que un perro en Francia resultó infectado luego de que sus propietarios le traspasaran el virus. Nos lleva a que tenemos que cambiar un poco las medidas de cómo se transmite la enfermedad y de cómo proteger también a nuestras mascotas. Esto implicaría que cuando estemos enfermos no solo aislarnos de las personas sino también cumplir un aislamiento con nuestras mascotas y observar nuestras mascotas por por lo menos dos semanas para determinar si ellos realmente están enfermos o no. Los expertos en cuidado de animales hacen énfasis en el nivel de aislamiento al que es necesario regirse para evitar algún riesgo de contagio a los animales de casa. Ya sabes, reducir el contacto con el animal a cosas necesarias como proporcionar comida y agua. Obviamente, recomendaríamos que las personas no duerman con sus animales si tienen viruela del mono y reducir otros tipos de contacto cercano como abrazar, acurrucarse, besar y lamer y ese tipo de cosas. De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos ya se registran más de 12.600 casos confirmados de este virus. Continúa siendo Nueva York el estado con mayor número de casos, seguido por California. En tercer lugar está la Florida. Autoridades de salud pública en Florida confirmaron el primer caso de un niño infectado con este virus. José Pernalete, Voz de América, Miami.